hola managers en este nuevo vídeo del canal os traemos varios consejos de compra de jugadores muy baratos para la jornada 2 pero antes de empezar con las recomendaciones vamos a hacer un repaso de cómo nos fue con los consejos que os dimos de jugadores low cost de menos de un millón de euros para la primera jornada por si queréis ver el vídeo que hicimos aunque ya ha pasado la primera jornada lo dejamos por aquí arriba recomendamos 11 jugadores y la verdad es que la tasa de acierto ha sido alta porque 8 nos han dejado bien y sólo 3 mal así que vamos a repasar brevemente con cuáles acertamos y con cuáles no entre los aciertos principales pues tenemos a andrés ferreira portero de granada que la semana pasada valía 800 mil euros fue titular contra el atlético no lo hizo mal de otras puntos y ahora ya vale un millón y medio así que lo fichará por poco dinero incluso puede sacarle dinero en una futura venta también acertamos con jorge se no estaba claro que fuera a ser portero titular el villarreal pero si lo fue y que se tiene apostó por él dejó el banquillo de reina y dio dos puntos que no son muchos pero ya vale más de un millón y quien lo haya fichado pues tiene un porte titular así que todo bien y luego también dos defensas que lo hicieron bastante bien en la primera jornada para lo poco que valían uno ellos gastón álvarez que ya también vale más de un millón dio 6 puntos contra el barcelona lo hizo fantásticamente bien despejó muchos balones y nada un jugador que además va a seguir siendo titular de los próximos partidos así que creemos que fue un acierto total y luego también fali que siempre cumple cuando juega contra la vez cuatro puntos ya también como gastón vale más de un millón y de un buen rendimiento gracias a los despejes y de los ganados y también la portería cero del conjunto amarillo pero también hubo cagadas desaciertos errores en nuestros consejos entre ellos pues se ver al caer del alavés que no jugó el partido contra el cádiz luis garcía decidió poner un sistema de cinco defensas cuando juegas el medio un delantero y él mismo reconoció que le faltan jugadores en la banda derecha de calidad y no puso a nadie en esa posición que es donde podía jugar se ver al caer bueno en la segunda parte si puso a de rebates aunque también cambió banda de la izquierda a la derecha rioja así que en realidad no es que jugará con un extremo derecha puro 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 en todo el partido pero vamos que lo dicho al caín cero minutos cero puntos desacierto total por parte nuestra otro desacierto fue falcao que pensábamos que iba a ser titular en el rayo y al final no hubo randy en teca y encima se salió metió un gol forzó un penalti y 12 puntos en comunio o ciudad de la jornada y falcao se tuvo que conformar con jugar 10 minutos en la segunda parte así que gran error nuestro dio dos puntos que no están mal pero pensamos que iba a ser titular en la primera jornada y no lo fue así que error y por último ya hay que y fernández que también nos dejó bastante mal pensamos que podría ser titular en el centro de la defensa del almería contra el rayo y al final vicente moreno decidió proponer a edgar que todas las previas la como pivote defensivo junto a bich en el centro de defensa y que aquí pues se quedó blanco cero minutos empieza mala temporada para el defensor brasileño que parece que tiene pinta que otro año más va a jugar poco en el conjunto rojo y blanco y tras este breve análisis vamos ya con los consejos de compra de jugadores locos de menos de un millón para vuestros equipos de la jornada 2 si aparece en el mercado de vuestra comunidad pues podéis meterle unos orillos que os pueden venir bien para completar equipos hemos intentado poner un jugador por posición ha sido difícil ya que la mayoría de jugadores valen más de un millón sobre todo porteros y delanteros pero ahí vamos la primera recomendación en la portería diego mariño el portero de la almería que la primera jornada fue titular en lugar de fernando no le hizo mal como veis aquí en la estadística de la jornada 1 tuvo un 6 con 8 en sofascol dio cuatro puntos pese a encajar dos goles y su valor de mercado va hacia arriba ya que está siendo el portero titular en la almería y ya vale 680 mil euros a día de hoy vale eso pero igual mañana ya vale 800 mil lo vale más pero vamos para el viernes que es cuando empieza la jornada queremos que valdrá menos de un millón así que bueno estos dos días podéis ficharlo por una cantidad inferior al millón mariño puede ser un jugador útil para la jornada 2 pero para el futuro habrá que verlo porque en almería probablemente vaya a fichar un nuevo portero se habla de luis maximiano también son olivakovich pero parece que lo más probable es que sea maximiano el ex cancerbero del granada y que ahora está la lacho y cuando fiche pues va a ser el portero titular y fernando y diego mariño pues probablemente juegan poco y no sean útiles en el juego pero como decimos para jornada 2 mariño puede dar el pego y serte útil en defensa en comunio si hay varias opciones de menos de un millón que pueden jugar entre ellas pues tenemos al defensa del atletic haytor paredes que parece salvo sorpresa que va a ser titular otra vez en la jornada 2 acompañando a vivian en el centro de la defensa gerai álvarez sigue lesionado hay todo por cierto tiene molestias en el entrenamiento del martes no participó por patiga muscular pero pensamos que llegará al partido forzará porque el atletic está bajo mínimos de defensa y puede ser una buena opción ante os asuna en un partido en el que seguro que tendrá que fajarse bien ahí contra budimir chimi ávila etcétera vale 880 mil no está caro en la primera jornada dio cuatro puntos contra el gran madrid que no está mal puede ser un jugador bastante útil para jornados si conseguís ficharle otro defensa de menos de un millón que puede ser interesante para la segunda jornada es sin grave en el atleta izquierdo holandés que debutó la semana pasada contra el mallorca fue titular en el atleta izquierdo dejó el banquillo a sergi cardona quien parece que va a salir del club y por eso no no lo está poniendo garcía pimienta como titular así que puede repetir en la titularidad y su valor de mercado pues es de 800 mil euros que no está nada mal en la primera jornada pues de un 6 con 7 en sofas dio tres puntos una cantidad aceptable y veremos qué tal lo hace en el próximo partido que las palmas juega contra el valencia otro defensa la locos para la jornada 2 es juan iglesias que probablemente se ha titular otra vez en el getafe ya lo fue la jornada 1 una sorpresa del once de borde a las y no lo hizo mal tampoco dio tres puntos 6 con 7 realizó dos tiros incluso contra el barcelona el jugador del getafe de hecho que creo que más tiros hizo en el partido y vale sólo 620 mil euros el getafe tiene varias bajas para este encuentro por ejemplo mitrovic tiene un edema óseo en la tibia y probablemente no llega al partido tiene también es duda jaime mata es baja y alderete también que no se olvide no está inscrito y probablemente le vayan a vender a algún equipo se rumora que la almería está interesado en ficharle iglesias pues probablemente juegue de lateral izquierdo en el partido contra el girona también puede jugar un poco más adelantado como hizo contra el barça pero lo más probable es ese titular y por el precio que tiene una buena opción también para reforzar la defensa y ya vamos con los centrocampistas que hay varios aquí que pueden ser bastante útiles el primero de ellos es idris ubaba que la primera jornada nada más llegar al almería fue titular para vicente moreno y dio cinco puntos lo hizo bastante bien dos tiros un pase clave una entrada ganó cinco duelos es un jugador que está subiendo mucho su precio tras el cambio de mayor calmería de hecho la semana pasada valía creo que 500 mil euros y allá vale 920 mil así que dentro de poco superará el millón probablemente igual mañana ya valga más de un millón pero bueno de momento vale menos y es un jugador low cost para reforzar centro del campo la próxima jornada jugarán contra el real madrid va a ser un partido difícil pero es un futbolista que es que no sólo te puede valer para la jornada 2 te puede valer también para el resto de la temporada porque parece que goza de la confianza total del nuevo técnico rojiblanco otro jugador que está muy barato en el centro del campo es pede san emeterio que se salió en la primera jornada unas grandes sorpresas marcó gol dio 12 puntos no entró en el once ideal porque su valor de mercado era más bajo que el de teca o rubén garcía y es que es un auténtico chollo ahora mismo un jugador que puede subir bastante su precio la jornada 2 tiene asegurada la titularidad ya que escalante fue expulsado en la primera jornada contra el alavés así que va a jugar en el canal no bueno más que bien en el canal en el olímpico de barcelona el el barça está haciendo obras en el campo y esta temporada va a jugar en el estadio olímpico y aunque es un partido complicado el que tiene pues lo puede hacer bien puede dar algunos puntos y para valor que tiene es una acción muy a considerar si aparece en vuestra comunidad además tras haber dado 12 puntos creemos que tendrá que subir ese valor de mercado habrá demanda para ficharle y probablemente aumente su precio por encima del millón de euros próximamente otro centrocampista low cost que puede hacerlo bien en la próxima jornada pues el titular es hugo sotelo la gran sorpresa en el 11 de rafa benítez en el debut antes asuna el equipo celeste perdió 0 2 no hizo su mejor partido pero sotelo fue titular y fue de los más destacados dio 5 puntos 7 con 0 en sofascore destacó las entradas que hizo 4 vale 860 mil apunta a ser titular de la segunda jornada porque no parece que gabrie veiga vaya a serlo está cerca de ser traspasado al nápoles renato tapia tampoco va a hacer cuenta mucho para el entrenador luca de la torre tampoco es muy de su agrado así que podrán repetir fran beltran y hubo sotelo en el centro del campo y ya lo dicho 860 mil también tiene potencial para superar el millón dentro de poco en comunio puede ser también un fichaje low cost interesante para reforzar el centro del campo también puede ser interesante para reforzar el centro del campo de tu equipo hay muñoz que fue titular en la primera jornada y jugó todo el partido contra el mallorca con las palmas nuevo fichaje dio dos puntos no hizo un gran partido ganó uno de cinco duelos y un pase clave una entrada como acciones así más importantes pero pues 120 mil euros es otro jugador low cost para tu centro del campo que puede dar algunos puntos contra el valencia así que lo recomendamos tiene pinta que seguirá de titular en el conjunto amarillo por tanto otro fichaje que puedes hacer a muy bajo coste para tu medula y otro futbolista para el centro del campo que éste no va a ser titular ya lo advertimos es miguel rodríguez el extremo del celta que tuvo algunos minutos contra sasuna la primera jornada de hecho 27 y no estuvo mal realizó un tiro un pase clave ganó un par de duelos dio 6,7 de notas of a score y sumó tres puntos si necesitas un centro campista y aparece tu mercado aunque no va a ser titular o 570 mil lo puedes fichar lo pones seguro que va a jugar en la jornada 2 que puede dar algunos puntos así que no está mal por el precio que tiene y ya por último nuestra única recomendación en la delantera y es que apenas hay en esta posición jugadores de menos de un millón que puedan jugar en la jornada 2 darte algunos puntos ser útiles el único es samu morodión delantero de granada que debutó a lo grande con los nazaris en primera marcó gol contra el atlético y dio diez puntazos lo hizo fenomenal tres tiros dos pases clave un 7.4 no son más con ganó seis duelos el internacional en categorías inferiores por españa es ahora mismo uno de los verdaderos chollos del mercado de comunio por no decir el mayor chollo su valor de mercado es de sólo 400 mil euros pero ojo porque es que salió con el precio mínimo de 160 mil el día de su debut y algún día ha subido el máximo que puede 250 mil así que vamos lo normal es que siga subiendo mucho de precio pero antes de la jornada 2 lo vais a tener el mercado por menos de un millón porque lo máximo que podrá llegar a valer son unos dos mil euros así antes del viernes samu tiene que ser titular contra rayos si no lo es será una sorpresa porque es que fue el mejor de granada contra el atlético y si está tu mercado de fichajes y necesitar un delantero barato pues a por él con todo te puede dar buenos puntos en estas primeras jornadas y está aquí nuestro vídeo de hoy sobre consejos locos esperamos que os haya sido de utilidad y a ver si estamos muy acertados como en la primera jornada y varios de estos jugadores os salen rentables y os dan unos buenos puntos si habéis llegado hasta esta parte del vídeo y lo habéis visto completo dejadnos vuestros fichajes locos para la jornada 2 y también comentando si habéis fichado alguno de los que recomendamos en la jornada 1 y os salió bien y nada más por nuestra parte no olvidéis como siempre darle un buen like al vídeo que es que nos ayudáis muchísimo con los likes porque nos ayudáis a crecer y a crear mejor contenido y también a suscribiros al canal nos vemos el siguiente vídeo hasta luego